¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El trenzadito y bien bañado tomó una foto y va pa'l Instagram Arre que arre que arremanga mi lindo chanate que va galopando Por todito el rancho y yo voy disfrutando de este caballón Que se oigan los relinchidos de mi cuequito mientras va sonando un corrido perrón Que se oiga belicón ya saben como soy Un día bonito y asoleado De aquellas veces que despierto con unas ganas de ir a cabalgar Panté enseñar a mi chanate, me puse de vaquero el traje, mis botas viejas que agusticidad Un cafecito bien cargado y puro respirar el rancho y ando montado voy a cabalgar Que lindo que se oiga el trenzadito y bien bañado tomó una foto y va pa'l Instagram Arre que arre que arremanga mi lindo chanate que va galopando por todito el rancho y yo voy disfrutando de este caballón Que se oigan los relinchidos de mi cuequito mientras va sonando un corrido perrón Que se oiga belicón ya saben como soy Que se oiga belicón ya saben como soy